Pues sean bienvenidos al Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. En esta versión número 21 estamos tratando el tema del cine como experiencia educativa y tenemos hoy la mesa del miércoles 19 de octubre que es Cine, Educación y Feminismo. Tenemos como participantes a Rocío Isela Cruz Trejo, después a Berenice Zavala Salazar y su servidora Abedka Rodríguez Ayala en ese orden. Voy a empezar a presentar a Rocío Isela Cruz Trejo con su semblanza. Ella es docente en Ciencias Sociales y Humanidades por parte de LAWAM, maestra en Historia del Arte por la UNAM y licenciada en Comunicación Social también por LAWAM. Ha impartido cursos sobre feminismo, cine y representación de las mujeres en la Facultad de Arquitectura, la Filmoteca de la UNAM y la Asignatura de Apreciación Artística y Estética y Géneros Literarios en la Universidad La Salle. Actualmente es integrante de la plantilla de instructores de la metodología Saber Mirar de ProCine y sus líneas de investigación se enfocan en el análisis de la representación de las mujeres en el cine con perspectiva de género. Su ponencia se llama Entendiendo la violencia contra las mujeres a través del cine, programa de sensibilización contra la violencia de género con miras a su uso pedagógico. Les recuerdo a las participantes que tenemos un tiempo estimado de 20 minutos. Les estaré informando un minuto antes de que se termine su tiempo para que puedan calcularlo. Entonces le cedemos la palabra a la ponente. Adelante por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me voy a permitir compartir pantalla para comenzar la presentación. Si la alcanzan a ver o la ven completa. Se ve como todavía el PowerPoint, pero no a pantalla completa. Te avisamos cuando ya. Yo creo que la voy a poner así porque si no me voy a, no voy a poder revisar el texto. Perfecto. Pero, ¿sí? Ok. Vamos a ver, sí, adelante. Ok. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Ebetka, el título de la ponencia es Entendiendo la violencia contra las mujeres a través del cine. Y bueno, comienzo, además de agradecer por la invitación. Bueno, tristemente, la violencia contra las mujeres no ha dejado de ser un tema de urgencia tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y en este marco, la pandemia de COVID y el confinamiento al que fuimos orillados y orilladas no hizo más que profundizar los indicadores que ya de por sí eran alarmantes. Entre 2021 y 2022, 416 mujeres fueron víctimas de secuestro y solo en 2021 se registraron tanto un récord por el delito de violación con un total de 21.180 denuncias como un incremento a las llamadas de emergencia por violencia doméstica que llegaron a las 260.067. En esta línea, las universidades, lejos de ser instituciones que garanticen el acceso de las mujeres a una educación sin violencia se han visto rebasadas por la problemática y como muestra podemos señalar que tras la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM se han registrado cerca de 1.500 denuncias por violencia de género de las cuales el 99.3% fueron interpuestas por mujeres y en el 94.5% de los casos los agresores eran hombres pero incluso estas cifras que ya son de por sí alarmantes podrían ser modestas si consideramos que cientos de casos de violencia no se denuncian porque quienes la padecen no cuentan con herramientas para identificar sus rasgos o porque las víctimas tienen temor a represalias de manera que atendiendo la difusión de herramientas para identificar la violencia contra las mujeres se hace necesario dentro y fuera de las aulas sensibilizar a toda la comunidad tanto sobre las formas en que se manifiesta la violencia los mecanismos para denunciarla y resistirla y los instrumentos que desde el derecho se encargan de tipificarla y sancionarla por supuesto el abordaje del tema es complejo y uno de los mayores obstáculos para hacerlo es la resistencia que muestran sobre todo los varones para asumirse como parte del problema repitiendo frases como que la violencia es cosa del pasado yo no soy violento de hecho yo le ayudo a mi esposa a ser el quehacer yo respeto a las mujeres porque todos venimos de una mujer y yo tengo hermanas a diferencia de las mujeres que por lo general tienden a dudar de su intuición y de su memoria a sentir culpa por haber enviado las señales erróneas no haber sido más claras o no haber denunciado a tiempo o a decir que no ha vivido violencia porque fueron criadas en casa como varones y es justo en este marco en el que el cine se inserta como una herramienta ideal para sensibilizar a la comunidad docente y a los y las alumnas pues sin ser absolutamente confrontativo permite que los espectadores y espectadoras observen y analicen reflexionen además sobre las consecuencias y el entramado estructural que posibilita la reproducción de la violencia en distintos entornos y que con una guía se logran aterrizar conceptos que en la teoría pueden resultar difusos como el pacto patriarcal la revictimización o la sororidad pero que al ser observados son entendidos con claridad de esta manera es que justo la propuesta titulada cine y violencia contra las mujeres una aproximación feminista con miras a su uso pedagógico fue pensada para impartirse entre profesores y profesoras de nivel medio superior y tiene como objetivo sensibilizar a los y las asistentes en torno a la gravedad y la complejidad de la violencia contra las mujeres brindar herramientas para que puedan trabajar el tema en sus aulas sean capaces de elegir películas afines a sus conocimientos y afinidades formulen preguntas detonadoras que lleven a los alumnos a la reflexión se apropien de la perspectiva de género y por supuesto se visualizan a sí mismos y a los alumnos y alumnas como agentes de cambio tanto para buscar soluciones y reflexiones sobre cómo sobre cómo a través de sus prácticas contribuyen al problema con este antecedente el curso taller consta de 21 horas de trabajo en clase divididas en tres grandes bloques temáticos distribuidos en siete sesiones de tres horas cada una los primeros dos bloques son teóricos prácticos y en ellos se trabajan las categorías básicas de género los conceptos clave para entender la violencia contra las mujeres sus instrumentos regulatorios y la identificación en soportes audiovisuales mientras que en el tercero que es completamente práctico y en este el bueno los y las docentes exponen sus propuestas de abordaje en el aula mediante una selección de películas a exhibir sumadas a una batería de preguntas detonadoras que pueden aplicarse a los alumnos antes y después de ver la película el primer bloque titulado conceptos clave ocupa las tres primeras sesiones que son nueve horas más o menos y temáticamente explora en la primera sesión a ver paso a la diapositiva de primera sesión aquí está los conceptos de género sexo identidad de género estereotipos de género matriz binaria roles de género perspectiva de género e interseccionalidad partiendo del trabajo en equipo para que en conjunto formulen una definición de los conceptos sin ayuda de internet esto es muy importante este ejercicio además es útil para diagnosticar el conocimiento del grupo sobre el tema y corregir los malentendidos o ideas erróneas sobre los conceptos después el profesor o profesora muestran las definiciones de acuerdo a los instrumentos que los definen como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la organización de las Naciones Unidas y brinda ejemplos que en la medida de lo posible aludan también a la industria cinematográfica en este caso yo he utilizado con éxito el ejemplo de Dorothy Arsner para explicar la definición de la identidad de género las películas románticas y de acción para ejemplificar los estereotipos y roles de género y de paso exponer las formas en que los rasgos entre uno y otro abonan a la desigualdad las películas Madres Paralelas y Arrival para explicar cómo todo lo que se retrata a cuadro dentro de una película es deliberado desde la ropa y el maquillaje de los actores hasta los muebles y el acabo de las paredes y finalmente y para quienes quieran explorar con mayor profundidad algunos de los temas les comparto una carpeta de drag con la bibliografía que yo propongo completar para la primera sesión o también se puede compartir mediante códigos QR para que quienes asistan lo escaneen y descarguen en el aula en este caso lo que está en los códigos QR justamente es el glosario de género editado por mujeres y el libro feminismo para principiantes de Nuria Varela ahora la segunda sesión que es práctica y bueno en ella se presentan cuatro cortometrajes dependiendo también de cuántos o cuántas alumnas se tengan en el grupo yo aquí utilizo el árbol de la música espacio negativo Vincent y cocodrilo porque son de libre visionario en internet y porque aunque son muy breves funcionan bastante bien para el propósito de la clase entonces se les da una breve introducción mencionando características del director o directora del contexto en el que fue realizado los cortometrajes y el motivo de la lección y se les pide a los y las alumnas que en equipos traten de identificar los conceptos que se revisaron en la sesión anterior respondiendo las preguntas que se pueden ver en la presentación que son cuáles son los estereotipos de género que se observan en el corto cuántos personajes hombres y cuántas mujeres hay y qué actividades realizan cómo visten y se expresan esos personajes qué podemos inferir de eso en qué espacio se desarrollan las narraciones qué expresan esos espacios a partir de la mirada de quién somos testigos de la historia quién dirige y qué papel puede ocupar el contexto en la representación de la historia y cómo se traza el arco de los personajes protagónicos es decir cómo comienza y cómo termina la historia al fin todos los equipos exponen sus hallazgos y quién dirige la sesión completa las intervenciones con sus comentarios de la bibliografía complementaria que yo propongo sea la siguiente bueno así se da la bibliografía y se cierra la sesión la bibliografía que son los dos códigos QR que se encuentran en la página en la parte de abajo es el texto de papel de las mujeres en el cine de Pilar Aguilar Carrasco y representaciones de género en la industria audiovisual editado por la editorial Osofragos y los QR de la parte de arriba son justamente los de las películas la tercera sesión los dejé de ver pero ¿me escuchan? te escuchamos ay ok es que sí las dejé de ver ok la tercera sesión que es esta y última el primer bloque teórico brinda las herramientas para trabajar en las subsecuentes la violencia contra las mujeres como tema en las películas y también como discurso que el cine natural y si reproduce así que en esta sesión se explica qué es el cine de Hollywood compartiendo las acepciones tanto de David Burwell como de Noel Borch la narración clásica utilizando el trabajo de Rafael Oana India sobre el tema y el héroe de las mil caras de Jester Campbell un poco de historia sobre la creación y desarrollo del lenguaje cinematográfico con miras a poner sobre la mesa las propuestas y el posicionamiento crítico feminista sobre las narraciones edípicas la mirada masculina la representación desigual de las mujeres y la utilidad del análisis textual de la mano de Laura Mulvey Teresa de Lauretis y Annette Kun que son quienes vemos a la izquierda de la presentación en esta sesión además me parece importante para contextualizar tanto las teorías feministas como las referencias teóricas y metodológicas incluir una línea de tiempo que muestro igual más adelante en donde se pueden observar eventos contemporáneos como los primeros festivales de cine feminista la publicación de revistas especializadas el surgimiento de corrientes y conceptos paralelos como el giro cultural el decolonial la interseccionalidad y el reconocimiento de las diversidades sexuales para dar cuenta de cómo los cuestionamientos feministas se fueron nutriendo con lo que sucedía en su contexto para cerrar la reflexión en esta sesión y llevar a debate agrupar las diferencias entre las películas con un interés reivindicativo de la representación de las mujeres y las películas con un posicionamiento político feminista propongo exhibir y presentar los datos de las autoras y el contexto los cortometrajes La carta de Ángeles Cruz invisiblemente de Montserrat Cuevas y contrastarlos con dos cortometrajes del colectivo Cine Mujer que son Rompiendo el silencio y De cuerpo presente después se debaten los cortos y se exponen los resultados para que los y las interesadas igual se puede compartir bibliografía complementaria que en este caso se encuentran los QR a un lado de las autoras y que en el caso de Laura Mulvey se trata del texto placer visual y cine narrativo de Teresa Lauretis Tecnologías de Género y de Anette Kuhn Cine de Mujeres igual les comparto ahí los QR ahí espérenme aquí ok ahora en la sesión 4 se inicia el segundo bloque teórico dedicado a la representación definición y tipificación de la violencia y en ella se explica la diferencia entre violencia y agresión la definición las tipologías y los ámbitos de la violencia de acuerdo a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y se enfatiza con ejemplos en la importancia de la violencia simbólica para el análisis cinematográfico y del encuadre para no ignorar los sesgos discursivos después de una ronda de preguntas y respuestas y de compartir sus recuerdos sobre anuncios televisivos o películas que representen la violencia la sesión concluye con la invitación a revisar la bibliografía complementaria que incluye por supuesto la ley ya citada y el texto sobre la violencia simbólica de Bordieu luego en la quinta sesión que es esta o sea por eso es que aquí está como tapadito porque en realidad aquí solo me estoy enfocando en esta parte pero aquí ya es como el zoom de la segunda parte que es teórica se centra en la representación de la violencia en el cine como contexto se explican las particularidades de la reproducción de la violencia como elección estética del director como es el caso de Tarantino como recurso narrativo para afianzar la identificación del espectador con la narración como en el caso del color púrpura en la misma línea se reflexiona sobre las estrategias mediante las cuales el lenguaje cinematográfico logra que los espectadores se identifiquen con un personaje y o la mirada omnipresente de la cámara con la finalidad y bueno con qué finalidad se hace esto retomando para el debate la secuencia final de Django encadenado de Tarantino y la secuencia donde Antonio expone a Pilar desnuda en la película te doy mis ojos de Ichi Arbolain en contexto en contexto se brindan algunas nociones sobre la representación de la violencia de acuerdo a los géneros cinematográficos distinguiendo entre el cine de terror el drama el cine bélico el suspenso y la ciencia ficción se reflexiona sobre el papel de la censura al momento de representar la violencia y con ello se menciona el código Jais y finalmente se comparten ejemplos del abordaje de la violencia y los recursos que se utilizan desde el documental recomendando para ver en casa Bajo Juárez y Alejandra Sánchez India's Daughters de Leslie Udwin señorita extraveada de Lourdes Portillo y The Hunting Ground de Kirby Dick invitando en caso de así desearlo a que el grupo vea en conjunto la película Las luchadoras contra el médico asesino de René Cardona que también está ahí el QR y mientras lo observan ubiquen los siguientes marcadores cuáles son los tipos de violencia cuáles son los ámbitos en los que se presenta la violencia el abordaje del feminicidio y su relación con el género cinematográfico cuáles son los recursos estéticos y o los indicadores donde se percibe la violencia con qué personaje se identifica o se puede identificar al espectador y cuáles son los estereotipos de género que se reproducen en la película y bueno ya acercándonos a la sesión 6 que es esta la sesión 6 es la primera del bloque práctico y comienza con la introducción contextual y la exhibición de la película Retrato de una mujer casada del 82 de Alberto o Jorge se analiza el cartel y se pide a los asistentes que mientras la observan traten de responder las siguientes preguntas que son las que se encuentran en la presentación como por ejemplo cómo empieza y termina la película cuál es el arco que marca el personaje de Irene qué información nos arroja la decoración del departamento un poco para conjuntar todas las preguntas que se han visto a lo largo de las sesiones anteriores y bueno al finalizar la sesión todos y todas comparten sus anotaciones y quien facilita el taller sugiere otras películas que desde diferentes géneros cinematográficos permitan que los docentes aborden la violencia contra las mujeres en clase en este caso yo lo que hago generalmente es dividirlas por género o sea cuáles son películas de ciencia ficción que pueden ayudar a abordar el tema películas de drama películas comerciales películas o sea como un catálogo amplio de películas y se les invita justamente que en la sesión final lo que ellos o ellas realicen sea su propio en equipo sea su propio catálogo cortito de cinco películas más o menos con una sinopsis con también un texto que hable sobre cuáles son los temas que se pueden abordar a partir de esa película los conceptos la bibliografía extra y también en este caso yo recomendaría como en la presentación que se pusieran los códigos QR y también datos duros sobre la problemática en nuestro país y quizás QR sobre la bibliografía complementaria en este caso lo que se generalmente se hace es esto que yo les estoy presentando aquí y ellos o ellas lo que hacen es enviar o sea se presentan en equipo con sus diapositivas me mandan sus textos en Word y yo lo que hago es compilarlos darles formato y después devolvérselos a todos y todas para que lo puedan tener como material de apoyo para sus propias sesiones entonces en los en los talleres que he estado impartiendo pues se ha hecho ya un catálogo relativamente amplio sobre las películas y también pueden contrastar las miradas entre a lo mejor la misma película sobre la visión que ellos o ellas tengan sobre la misma y bueno eso sería todo yo pues les doy paso a la a la siguiente presentación no sé si en este momento se hacen las dudas o se quedan para el final no de hecho tenemos 15 minutos más para dudas y cuestionamientos entonces los invito a participar ahora sí de nuestro auditorio quien quisiera hacer alguna pregunta por favor si no bueno me doy yo a la tarea de hacerlo parece que todavía no llega pero a ver mientras mientras piensan este yo yo sí como que tengo algunas cuantas preguntas que me gustaría hacerte a ti ¿no? está como en algunos sectores o algunas algunas vertientes de feminismo como esta idea sobre censurar o de plano como no volver a transmitir como contenidos entre ellos películas pero incluso hasta caricaturas ¿no? que consideremos violentas en torno al tema que nos que nos estás preguntando presentando tú pero tú ¿qué piensas al respecto? o sea si se deben de censurar porque en tu caso por ejemplo no por supuesto que las estás proyectando ¿no? o las estás abordando pero ¿cuál es tu postura al respecto? porque pareciera que si hay una línea muy clara en algunas personas en algunas feministas que quisieran que eso se borrara ¿no? que se borrara que no existiera entonces ¿tú qué nos dices? que yo también creo que más que censurar lo que se tendría que hacer es generar públicos críticos y en esa medida el hacer un sí hacer un revisionismo de la historia del cine pero justo no se puede negar que es parte de la historia ¿no? y es parte de lo que nos o constituye nuestra nuestro imaginario audiovisual entonces yo lo que he hecho en algunos casos sí es proyectar las películas y más bien tratar de aplicar la perspectiva de género y que también no sé digo ahora a la luz del tiempo vemos muchas películas del pasado con esa perspectiva de género y nos parecen pues muy abominables ¿no? pero ciertamente es que se siguen produciendo películas o se siguen produciendo productos audiovisuales que también son muy abominables y pues nadie o sea no están censuradas ¿no? entonces yo pensaría que hay que apostar más hacia la creación de públicos críticos que además después puedan decir yo no voy a ver eso o yo lo pues sí si le cambias de canal o lo que sea en lugar de pedir lo contrario ¿no? o algo así sí claro o dejar como de pedir que se produzca ¿no? porque a fin de cuentas este quizás es una postura media moral el pedir que no se produzcan ¿no? no podemos como evitarlo pero tienen mucha razón con pedirle más bien al público que todos seamos consumidores más críticos de contenidos ¿no? ok muchas gracias tenemos ahora sí una manita levantada Sandro Díaz Guada si le pudieran dar el micrófono muchas gracias buenas tardes ¿me escuchan? hola te saludo Rocío Rocío Cruz en general me gustó mucho tu ponencia tu participación pero solo tengo como una duda mencionaste en algún momento a Tarantino y Tarantino es un cine ultraviolento no entiendo cómo una referencia de ellos pueda anclarse a la propuesta que tú estás hablando de comprender la violencia contra las mujeres esa es la pregunta básicamente ok yo lo que lo que hago es tratar de ahí se cuela el cantito la música es tratar de de hablar sobre la representación de la violencia en el cine porque recordemos que bueno una de las categorías que se desprende justamente es la violencia en género pero existen otros tipos de violencia que no necesariamente son exclusivos de la mujer y en este sentido el que hay una representación de la violencia que justo es lo que abordó con Tarantino que es gratuita y que se escuda en la idea de que es una apuesta estética entonces el cual es la el motivo cual es el 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 por qué se 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 utiliza este camino que en realidad tiene que ver y por eso también lo mencionaba sobre la la identificación del espectador con lo que estamos viendo en pantalla que también por ejemplo en este tipo de películas el espectáculo la violencia se vuelve un espectáculo y en ese sentido también hay una despersonalización de lo que estamos viendo en pantalla no es que te sientas identificado y al contrario por ejemplo muchas veces en las películas de Tarantino es visto como una beta casi cómica como una liberación como una catarsis pues entonces el verlo como el ver las múltiples manifestaciones de la violencia en el cine para después o sea hablar de todo el lenguaje cinematográfico para que justamente después los profesores y profesoras tengan las herramientas para ellos mismos poder hacer una crítica y compartirla con sus alumnos y alumnas muchas gracias no sé si alguien más tenga sí apoyo logístico bueno adelante hola hola muchas gracias sí yo trabajo con adolescentes y la verdad es que me parecen temas fundamentales y creo que aquí mi única duda sería saber si efectivamente al terminar estos talleres encuentras que hay cierta sensibilización es decir si hay un cambio si logras encontrar este cambio hacia el final para ver si se cumple o no el objetivo con respecto a lo que se empezó digamos que es un taller de sensibilización este pues yo comparto tu este tu escepticismo o sea como creo que sería muy inocente creer que para empezar con un taller se va a tirar el patriarcado y por otro lado el que también como lo decía justo al principio de la ponencia aunque quizás se haya diluido con el resto del de lo que de lo que dije sobre las sesiones que yo planeo es que siempre en muchos casos por ejemplo en mi caso que trabajo con profesores a veces los profesores toman los cursos no por una iniciativa propia sino porque los manda porque o ya fueron violentadores o justamente la escuela trata de protegerse legalmente y decir bueno yo ya estoy capacitando a mis profesores y eso de entrada pues sí marca como un antecedente cuando quienes están presentes tampoco es que crean mucho en el tema no tienen tampoco como gran interés pero yo he notado que por lo menos sobre todo cuando hay profesoras presentes porque en las profesoras sí he notado que son mucho más sensibles al tema y como que adquieren mucho más rápido las herramientas y en el caso de los profesores como que escuchando las profesoras se dan cuenta de que sus posturas o son por lo menos políticamente incorrectas porque también creo que hay profesores que ya de plano ni siquiera no lo ven o no ven la violencia que no tienen corrección política y entonces andan diciendo unas barbaridades que entonces bueno por lo menos ya después tienen corrección política y dicen ay esto creo que esto que dije creo que si ofendió a las maestras o está mal y se requerirían obviamente más talleres de muchas más cosas y sobre todo pasar como una siguiente fase que es la de la autorreflexión la autorreflexión porque en este caso y que justo lo marco al principio en lo que ayuda el cine es en observarlo en los y las demás el observarlo en tercera persona pero creo que el verdadero cambio se realiza cuando lo realizas en ti mismo en primera persona y eres autorreflexivo con tu propio comportamiento y sobre todo en lo que también menciono por allí que es en el asumirte como parte del problema o sea si no te asumes como parte del problema si crees que la violencia contra las mujeres siempre es problema de otros y de otras pues entonces pues no se puede lograr nada o sea de entrada todos y todas somos parte del problema entonces más bien la idea es cómo estoy contribuyendo al problema y qué puedo hacer para como agente de cambio para pues sí darle la vuelta muchas gracias alguien más desea hacer una pregunta mientras lo piensan porque tenemos todavía bastantes minutos justo te iba a pues como aclar a esto que tú estás diciendo sobre que el cine no confronta entonces de repente nos presenta como una especie de velo apolíneo ¿no? este suave quizá suavizado de las problemáticas pero entonces cómo podríamos cómo podría ser confrontativo fuera del cine ¿no? yo sé que a lo mejor esta pregunta se expande o se extiende fuera de de los talleres pero no sé si tú has vislumbrado eso o con tu siendo tallerista has notado también ese cambio afuera ¿no? fuera del cine además pues yo a mí lo que me ha funcionado es utilizar eventos paralelos ¿no? por ejemplo en el caso de cuando vemos la película el documental de Hunting Ground que es sobre la violación de unas chicas en una fraternidad en Estados Unidos la vemos generalmente todo el mundo dice no si ya entendí lo que es el pacto patriarcal ya entendí lo que es la sororidad la violencia institucional la revictimización pero justo cuando lo trasladamos por ejemplo a los paros estudiantiles por violencia de género o por violencia machista a los tendederos o a noticias de las mismas universidades en donde se imparte el curso por ejemplo en la UNAM o en la facultad de arquitectura y dices bueno ¿cuál fue tu postura cuando sí se trató de tu espacio? es muy fácil hablar es que no es que bueno es que ese es otro país y allá son otras cosas y siempre justo es muy fácil ver los actores y identificarlos en la paja ajena pero el hacer conexiones también con la realidad nacional creo que funciona funciona bien al menos para identificarnos eso como agentes de cambio y el aplicar cifras que también eso creo que es una herramienta que en general desde el feminismo siempre ha sido muy útil y el decir bueno tampoco es que sea una invención porque a veces no pero es que ya la violencia no existe que es como pues hay cifras o sea no es algo no es una ocurrencia como que una se levanta en la mañana y dice ah yo creo que la violencia es un problema muy grave o sea no hay estudios hay como por ejemplo las encuestas sobre el uso del tiempo que también pues están allí para el consumo de cualquiera y cuando les dices a los hombres es que las mujeres tienen esta doble jornada laboral o no viven otra violencia no solamente en las universidades sino también en sus casas no no claro que no ahí está la encuesta o sea y si no o sea se puede hacer incluso la encuesta en clase el decir bueno vamos a hacer este ejercicio veamos cuántas horas los varones dedican al trabajo en el hogar que a mí me gusta mucho dar cursos pero es muy impresionante lo que a veces se escucha así como de nada es que yo sí hago cosas en mi casa porque ya lavo los trastes y uno dice ay no que bueno que solo fuera lavar los trastes pero este que justo o sea como el el anclaje a los datos y el anclaje a problemas reales o sea a problemas que están bien documentados tanto en lo periodístico como en las mismas facultades creo que ayuda mucho también a contextualizar las películas es decir no se trata de algo que sucedió allá muy lejísimos está sucediendo aquí está sucediendo ahora claro tenemos un comentario por aquí en el chat antes de darle la palabra a ver en esa bala lo leo es de María Teresa Mora Parvul hola Tere hola qué tal excelente tema y felicidades a la ponente en mi caso trabajo con niños y es muy difícil darse cuenta que por desgracia la violencia empieza a normalizarse desde etapas muy tempranas y concuerdo contigo al ser parte del problema es nuestro deber darle solución educando desde un sentido crítico sin importar la edad que tengan los espectadores muchas gracias y le damos ahora sí la palabra a Berenice Zavalo para la pregunta yo creo que ya es la última sí muchas gracias bueno pues me parece muy interesante tu tema Rocío este verdad concuerdo en muchísimas de las cosas que nos presentaste inicialmente en que bueno muchas veces se considera que la representación de la violencia bueno en este caso en el cine por lo audiovisual no es esa representación también en la literatura toca que muchos espectadores o lectores luego argumentan que tiende más hacia la morbosidad no dicen es que eso para que esa escena es innecesaria porque nada más es morbosa y quiere llamar la atención no sé qué pero es muy interesante porque yo también concuerdo contigo en el sentido en el bueno esa escena fuerte no más allá de solo ver lo morboso o lo que puede llamar la atención es tratar de tener una postura crítica una postura reflexiva al respecto y que lo utilices para sensibilizar precisamente como una representación de lo que es la violencia a mí en lo personal me ha tocado que bueno he conocido a algunas personas no diré que muchas algunas personas que bueno gracias a la divinidad o a lo que sea o a la vida no han vivido situaciones de violencia y muchas veces como no lo han vivido y que bueno en sus hogares etcétera no creen o no no entienden el aspecto que es lo violento que puede ser y lo difícil y lo doloroso y lo impactante lo traumante que puede llegar a ser entonces a mí siempre me ha gustado decir bueno en este caso en mi lado en la literatura bueno esa representación es para mostrar eso difícil uno voltea la mirada uno no quiere ver pero ahí está y existe y que lo y que se establezca en la literatura y se establezca también en el cine es como poner el dedo en la llaga y decir míralo porque es algo que sucede aunque tú no lo hayas experimentado pues sucede en la mayoría de los hogares latinoamericanos mexicanos y es algo que de alguna manera sí tenemos que sensibilizarnos para comprender que existe porque lo queremos negar o lo tenemos normalizado entonces en ese sentido yo mi pregunta sería que bueno creo que ya se respondió un poco mi pregunta sería que bueno sí aunado a esta teoría que proporcionas que yo también por ahí utilizo a de lauretis también la mencionaré más adelante cómo le haces para unir estas dos la teoría y con lo que nos comentabas ahora de que también existe creemos que ahí es muy lejos nomás allá lejos sucede y aquí no y no que ahí mismo a lo mejor no en su casa pero a lo mejor el vecino la vecina lo sufre entonces no necesariamente o a veces entre la misma familia y ni enterado estás los secretos familiares entonces qué intervención o qué propuesta haces para entrelazar eso teórico con la vivencia o la experiencia ya propia de los individuos o sea sería más si les preguntas si ellos han vivido algo o de estrategia haces como para relacionarlo con la experiencia de las personas que participan en los talleres esa sería mi pregunta y muchas gracias Rocío pues muchas gracias por todos tus comentarios pues sí siempre o sea creo que al menos en cuestión de género todo el mundo siempre tiene una opinión o sea es como todos nos ponemos yo cuando o sea es un tema que se presta mucho para que quienes participan en los debates siempre puedan expresar sus sus experiencias o sea cuando yo era niño mi mamá mi papá y eso también ayuda mucho a a que se analice en conjunto o sea de repente no sé cuando hay algún profesor que dice es que yo no considero violento por ejemplo ¿no? ¿cómo se llamaban estas? cuando les daban su bienvenida violenta a la gente en las universidades sus novatadas que decían no es que yo no considero violento o sea es que era una práctica que se hacía en donde los hombres se vestían de mujeres y los mandaban a pedir dinero y les parece muy normal ¿no? y entonces siempre como que se abre a debate y entonces las profesoras o los profesores es como de no bueno yo creo que que además es bonito porque como siempre existe la corrección política nadie le dice ¿qué? así lo que es es una salvajada uno trata de ser como encontrar las palabras para decir para este para decir o sea está mal y que justo de eso se trata de tener los argumentos y decir bueno ¿por qué se tenía que vestir de mujer? hay una violencia que tiene que ver también con la representación y el pensar que ser femenino es malo ¿no? y entonces por eso es que se vuelve denigratorio simbólicamente el que los hombres se vistan de mujer por qué tendría eso que estar mal bla 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 o sea el cómo también esas experiencias simbólicamente se conectan con cosas mucho más grandes y que lo mismo sucede en el arco inverso ¿no? cuando vemos una película que resulta que es entre comillas chusca y es chusca porque están ridiculizando a una niña o porque cuando están por ejemplo en las películas mexicanas pasa mucho que pues hay un clasismo muy arraigado ¿no? y entonces se burlan de la gente que es pobre de la gente que no ha accedido a a cierta educación que tiene cierto color de piel ¿no? y entonces bueno vamos a reflexionar justamente por qué eso te parece gracioso y por qué es violento ¿no? entonces o sea creo que se puede hacer el arco como en en las dos vías ¿no? hablar de nuestras experiencias pero también hablar de cómo nuestras experiencias están permeadas por lo que observamos y por todo el imaginario de audiovisual que nos rodea ¿no? vamos a cortar hasta ahí disculpen llevamos como cierto tiempo la siguiente ponencia justamente es de Berenice Zabalá Salazar de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa su ponencia es Cuerpos Disidentes la Importancia de la Representación en el Cine para las Infancias les leo en breve su reseña permítanme nada más para ubicarla aquí estamos y ella es maestra en literatura hispanoamericana por la UAP licenciada en letras mexicanas por la UANL becaria de narrativa en la Fundación para las Letras Mexicanas generación 2019-2020 y autora del libro de cuentos La Avalada de Ninpa publicado por Cuadridio y con arte narradora investigadora y crítica literaria desde desde las teorías feministas le damos la palabra por favor adelante muchísimas gracias apague mi cámara momentáneamente por cuestión de la señal de internet bueno ya nada más comparto brevemente ahí estoy me dicen si ya aparece verdad ya ya lo podemos ver bueno ya nada más voy a voy a colocar para aquí ahí está ok bueno pues muchísimas gracias por brindarnos estos espacios para dialogar en torno pues al cine y más esto que es también sobre la representación bueno pues yo quiero hablar sobre la representación o la importancia de la representación en el cine para las infancias y quiero aclarar en primera instancia que las películas voy a mencionar más adelante son películas consideradas de cine comercial no la gran mayoría de ellas o no decir que todas son de Disney son de Pixar o son estas películas que eventualmente no solo ven la mayoría del público para las infancias sino también en general no los espectadores del cine es lo que se consume entonces bueno antes de iniciar pues quiero comenzar con la siguiente pregunta que es ¿qué pensamos cuando hablamos de representación en el cine? y aquí agrego una pequeña señalización de representación desde una perspectiva feminista ¿no? casi siempre eventualmente pues hablamos y no de mérito ¿verdad? la importancia sigue siendo muy muy importante lo es casi siempre hablamos de la representación lo femenino ¿no? la representación de las violencias hacia las mujeres etcétera ¿no? como ahorita también nos compartía este Rocío entonces casi siempre se piensa en eso de una perspectiva feminista sin embargo bueno a mí lo que me interesa es hablar de esta de otro tipo de representaciones que también se realizan en el cine y que sigue siendo desde esta perspectiva feminista entendiéndolo desde la horizontalidad es la que nos proponen pues la mayoría de las teóricas como Judith Gautler Scott Teresa de Lauretis entre otras ¿no? entonces bueno te quiero iniciar dando esta introducción sobre la teoría de de Lauretis porque es de la que me voy a apoyar para dar explicación más adelante sobre estas otras representaciones o estas representaciones de los cuerpos disidentes ¿no? en primera instancia pues mencionar esto es parte de lo que menciona la autora que es de Lauretis la representación del cuerpo femenino pues como un lugar primario de la sexualidad y del placer visual y agrego esta escena que es icónica ya la mayoría de nosotros pues sabemos a qué película se refiere incluso de la escena ¿no? yo entiendo comprendo la concepción del cine de la misma manera que lo propone esa de Lauretis como una tecnología social como aparato cinematográfico bueno unado estas teorías que propone de Lauretis las desarrolla temporáneamente pues a la obra de Foucault ¿no? Foucault habla sobre la tecnología del sexo entonces de Lauretis nos hablará de la tecnología del género de las tecnologías sociales entonces el aparato cinematográfico así es como lo comprendo yo es una tecnología también del género entendiéndolo desde la perspectiva de Lauretis y a qué me refiero con que el aparato cinematográfico también es una tecnología del género me refiero a que es una tecnología dada que construye la representación del género es decir que es un discurso que va a venir a construir reconstruir esa representación de lo que entendemos como género y cómo cada individuo enfrentado con la misma cómo se asimila subjetivamente cómo asimilan estos discursos representados en el cine y cómo el espectador o la espectadora pues va a asimilar esas representaciones identitarias de prácticas políticas de prácticas de la vida cotidiana sociales y prácticas sexuales por supuesto ¿no? Ok bueno de esta tecnología del sexo que retoma de Lauretis vamos a agregar la definición solamente para ubicarnos lo refiere como un conjunto de técnicas para maximizar la vida y esta estas tecnologías de acuerdo con estos autores fueron desarrollados y desplegados por la burguesía a partir de fines del siglo XVIII en el propósito de asegurarse su subvivencia como clase y el mantenimiento de su hegemonía ¿no? es decir de su poder estas técnicas llevan a la elaboración de los discursos que es en lo personal lo que a mí me interesa ¿no? algunos discursos como cuáles o qué tipo de discursos en estas cuatro figuras u objetos de conocimiento la sexualización de la infancia del cuerpo femenino el control de la procreación y la psiquiatrización del comportamiento sexual anómalo como perversión en este caso bueno a mí me interesa como discurso ¿qué es lo que qué discurso se está representando en el cine para las infancias? ¿cuáles son esos discursos que de alguna forma están construyendo o reconstruyendo las identidades de los niños y las niñas en estas películas que más se ven estas películas de Disney o de Pixar entre otros entonces estos discursos que se ponían lo digo ¿verdad? en práctica a través de la pedagogía la medicina demografía y economía que son como los discursos más importantes ¿no? que de alguna forma nos orientan o encaminan hacia el deber ser se apoyaban o encaminaban las instituciones del estado y se concentraban especialmente sobre la familia a través de estos discursos y de esta institución social pues tan importante como nos lo han marcado que es la familia sirvieron para difundir o implantar esas figuras y esos modos de conocimiento cada individuo ¿ok? entonces bueno ya aquí ya entendemos un panorama general del pensamiento de Lauretis pero ahora me parece importante relacionarlo con estas otras representaciones estos otros cuerpos disidentes y es también parte de lo que nos dice la autora hay otras dimensiones importantes de la diferencia social como la clase la raza la edad se entrelazan con el género para favorecer penalizar ciertas posiciones es decir su objeto de estudio es el lugar mismo donde las relaciones sociales de género y por lo tanto la ideología del género se reproducen en la vida cotidiana entonces si nosotros pensamos no solamente la representación de género es también importante pensar la representación de esos otros cuerpos ¿no? considerados como cuerpos disidentes como ya también comentaba Rocío ¿no? sobre la clase otro tipo de nivelos socioeconómicos sobre la raza y etnias ¿sí? otras etnias que también son consideradas pues no como parte de estos cuerpos capaces o de estos cuerpos hegemónicos y también por supuesto de las edades ¿no? con el cuerpo capacitista bueno esta es la tercera proposición con la que me apoyo para las clasificaciones o más que clasificaciones el agrupamiento que más adelante les voy a mostrar sobre las películas estas series de películas de Disney de Pixar ¿no? esta es la tercera proposición de lauretis ella nos dice la construcción del género prosigue en nuestros días a través de diversas tecnologías del género como el cine y diversos discursos institucionales incluso como la misma teoría ¿verdad? y tiene el poder de controlar el campo de significado social y por ello pues de producir mover e intentar una cierta representación y aquí es donde entra esa gran pregunta ¿por qué se está representando esos cuerpos denominados por estos discursos hegemónicos estos cuerpos disidentes en las películas pues más actuales ¿no? que van dirigidas hacia las infancias ¿cuál es esa intencionalidad ¿no? bueno es lo que yo reflexiono al respecto ¿cuál es esa intención o cuál es esa importancia también de esa representación de otros cuerpos de otras razas de otras etnias de otros cuerpos que quizás no cumplen con las características de un cuerpo de otras ¿sí? bueno ahí también voy a relacionar la experiencia ¿sí? en cuanto a la importancia de representación para las y los espectadores pues ahí tocan una fibra muy muy delgada que es la experiencia que es este complejo de efectos de significado costumbres disposiciones asociaciones y percepciones derivadas de la interacción semiótico de uno mismo en el mundo externo ¿sí? de esas subjetividades como las subjetividades de estos niños de estas niñas se van a ver atravesadas o se van a ver representadas ¿sí? subjetivamente hablando a través de los discursos que se presentan en la pantalla a través de esas representaciones de sus cuerpos en donde otras películas quizás no los representan donde en otras películas anteriores no se hacía entonces vamos a entender este concepto de experiencia desde esta definición que es de Joan Scott y bueno nos dice esta experiencia se modifica reconstituye constantemente cada sujeto mediante la continua interacción con la realidad social ¿sí? y bueno ahí atraviesa por supuesto las relaciones sociales de género entonces vamos a entender así el cine a la narrativa y la teoría también como tecnologías del género y por lo tanto como discursos sociales que pueden construir reconstruir ciertas subjetividades ¿no? no solamente representaciones de identidades de cuerpos de prácticas sexuales y de la vida cotidiana sino también como esta herramienta que puede llegar a reconstruir o no esas mismas identidades o subjetividades en los espectadores el espectador es interpelado personalmente por la película está subjetivamente comprometido en el proceso de recepción están ligados a las imágenes no solo como valores sociales y semánticos sino también en afecto y fantasía ¿no? son dos cosas que ahorita mencionaremos mucho en los ejemplos de algunas de las películas que vamos a mencionar la representación podemos entender entonces a la representación cinematográfica como un tipo de proyección la visión social sobre la subjetividad en este tipo de discurso también lo que se puede llegar a lograr en el sentir del espectador es la construcción de otro marco de referencia y nos hace preguntarnos cómo crear las condiciones de visibilidad para un sujeto social diferente la Teresa de Lauretis en el cine convergen tres elementos la narración en este caso la narración audiovisual lenguaje cinematográfico la identificación que se va a interrelacionar por supuesto con la experiencia del espectador de los y las espectadoras espectadores entonces ahora sí voy a entrar de lleno a los ejemplos que quise traer acá yo he dividido en algunos subgrupos varias películas que van dirigido a las infancias y los he dividido en representaciones en los objetivos que yo identifico como es lo que les interesa representar en este caso a este primer grupo o subgrupo lo he denominado mujeres heroínas o mujer empoderada la verdad a mí no me gusta utilizar esa palabrita empoderada pero bueno como es algo es un discurso social y actual que todo mundo lo usa sin saber bien qué significa lo que está detrás o lo que quiere compartir bueno es algo que ya se usa mucho comercialmente para vendernos otro tipo de discursos pero bueno ahí estas son algunas de las representaciones que identifico como mujeres heroínas o mujer empoderada obviamente pues bueno Pocahontas yo creo que es una de las primeras aquí se era colación como quiera como un posible antecedente Valiente de Pixar esta película de Valiente que es esta chica que no acepta esta imposición de casarse esta chica que no hace la imposición de casarse y que al contrario ella también quiere participar en este concurso en donde solamente deben de participar varones de acuerdo con la tradición de su pueblo de su comunidad ella dice no pues yo también quiero participar ahí hay un discurso de una representación que tiene por ahí una intencionalidad algo busca comunicarnos la princesa y el sapo donde el sueño de la princesa no es tanto propiamente casarse con ese príncipe en el que se va a convertir el sapo sino más bien tener su propio restaurante ¿no? es el sueño de esta princesa cumplir con sus objetivos o sus sueños de vida no solamente esta este cumplimiento de heteronormatividad de casarse tener familia etcétera sino que bueno ella tiene más su sueño de tener su propio restaurante Moana también Mulan por supuesto bueno este es uno de los subgrupos el siguiente grupo es sobre la diversidad racial étnica otras identidades socioculturales ¿no? y es algo que actualmente Disney pues está haciendo muchísimo ¿no? junto con Pixar y otras casas productoras a las que están asociados entonces claro tenemos a Coco ¿no? que se representa pues parte de la cultura o de las tradiciones en este caso del Día de Muertos tradiciones mexicanas muy arraigadas se inspira en un pueblo o en una comunidad mexicana para dar esa representación ¿no? otra por supuesto es la película de Encanto y otra actualmente es ese gran debate que se ha generado y de ahí nació mi idea ese gran debate que se ha generado a partir de la sirenita todas estas personas que han salido muy molestas a decir no la sirenita es blanca y tiene ojos azules porque la pusieron afroamericana esta inclusión forzada y demás ¿no? y bueno a la par de este debate que ha surgido también tenemos el otro lado que es el que a mí me llamó más la atención y aparte de este reclamo racial y violento a mí lo que me llamó más la atención fue la reacción de las infancias de muchas niñas que se han visto representadas en esta actriz y se han visto representadas al fin en una princesa de Disney bueno que tanto tiene un discurso social importante de belleza etcétera ¿no? entonces eso es lo que a mí me hizo preguntarme sobre esa importancia de representación el porqué bueno también me hace preguntarme estas grandes empresas o industrias cinematográficas lo hacen que lo llevan a cabo ¿no? bueno ahorita mencionaré parte de lo que yo creo ya para finalizar la la exposición otro tipo de representación también vamos a encontrar son las identidades subversivas otras formas de ser ser en el mundo vamos a encontrar una diversidad de prácticas de la vida cotidiana de oficios de profesiones de deseos y metas ¿no? en este caso bueno ratatouille esta frase tan importante cualquiera puede cocinar se repite a lo largo de toda la película si es una ratita es un animalito pero puede llegar a representar a otros tipos de cuerpos a los que no se les permite o no se les considera puedan llegar a ser o ejercer ese tipo de profesión o ese tipo sí de tarea ¿no? también por supuesto Ferdinand no quiere ser un toro no un toro de no quiere repetir esta este mismo destino de su padre etcétera sino a él le gustan las flores ¿no? y por supuesto zinc ven y canta ¿no? bueno son algunos ejemplos ¿no? que van a proyectarse a que otros cuerpos que otras otro tipo de coreidades otro tipo de subjetividades también tienen la oportunidad de realizar o de cumplir sus deseos sus metas sus sueños etcétera sobre el capacitismo ¿no? que los cuerpos no capaces también pueden y esta también es una de mis grupos más favoritos porque bueno ahí está por ejemplo Kung Fu Panda ¿no? también es un pandita que está gordito ¿no? ¿cómo se va a esperar de él un cuerpo que no precisamente es un cuerpo capaz ¿no? de acuerdo con el discurso que se nos ha enmarcado no tiene cuadritos no es un cuerpo atlético es gordito le gusta mucho comer sin embargo en él va a estar el destino ¿no? del destino de la resolución de lo que busca esa comunidad ¿no? Happy Fit también Ralph es un videojuego que tiene problemas ¿no? que ya no quiere ser más el malvado no quiere ser el malvado lo mismo su personaje también ella tiene un problema la relegan no funciona bien su juego y se dan cuenta que su juego también su videojuego también puede funcionar de otra manera entonces la gran pregunta es estas son películas ya más dirigidas en representaciones de autismo etcétera ¿no? pero bueno la gran pregunta es ¿por qué hace esto Disney? ¿cuál es la intención de Disney? ¿no? obviamente quitando lo romántico o lo idealista que pudiera llegar a ser a Disney le interesa representar este otro tipo de cuerpos y que realmente le interesa que otras niñas otros niños se vean reflejados en sus personajes en los personajes del cine que ellos ven y que consumen más allá de eso lo que le importa como empresa como industria pues es por supuesto se consuman sus películas e ingresar en estos nuevos discursos en estos discursos que de alguna forma gracias por supuesto al feminismo y a otro tipo de perspectivas se encuentran en boga ¿no? como diríamos coloquialmente pues solo se quieren subir perdón por la intromisión nos falta un poquito menos de un minuto si pudiéramos abreviar por favor sí ya voy a concluir gracias solo les interesa pues subirse al carrito ¿no? pero realmente no es que tengan una preocupación real por inspirar o por representar estos otros tipos de cuerpos en cuestión de las infancias sin embargo esa es mi postura crítica ¿no? como investigadora ¿no? o como espectadora profesional vamos a decirlo así sin embargo bueno es muy cierto a los niños a las niñas de alguna manera sí los inspira de alguna manera el tener esta representación o este reflejo en ellos abre brechas y creo que no intento ni pretendo ser ingenua pero al menos esa es como una esperanza que hay en mí respecto que se puedan ver representados de algunas otras maneras y que ya no sean identidades específicas y bueno eso sería todo respecto a mi presentación muchas gracias muchas gracias Berenice tenemos un comentario por el chat si gustan ir también alzando las manitas ahorita les damos la participación en el chat de nuevo tenemos a Teresa Mora muchas gracias Tere que nos dice en este primer bloque princesas empoderadas bueno pues son el inicio del cambio el problema es que siempre necesitan el apoyo de los varones de la historia para ayudarlas a triunfar y lograr su sueño pero poco a poco se inician los cambios en las historias que se les dan a las infancias me parece que no es una pregunta pero bueno es un comentario y mientras las manitas van subiéndose yo sí te preguntaría lo siguiente a mí también como que me escama perdón por la palabra este coloquial me escama un poco eso del empoderamiento pero ahorita te lo planteo con el asunto de las princesas que también como que me causa escozor esto de pues como toda la publicidad y ideología que está detrás de las princesas porque bueno yo rescato cuatro cosas a partir de un crítico que por ahí vi alguna vez en YouTube y otras ideas desde autores incluso quizá Butler por ejemplo bueno las princesas para empezar perpetúan el esquema monárquico que ha sido muy muy transgresor y muy violento con no nada más mujeres también hombres y sociedades completas culturas completas alrededor del mundo para poder sostener una monarquía necesitamos pues que nos dominen entonces eso está como feo dos la idea de las princesas pues nos muestra una mujer joven pero no vieja o sea como que se da la prioridad a esta idea de la mujer joven como lo mejor que podemos tener pero nunca pensamos en la vejez tercero sí esa palabra empoderamiento ¿por qué no decir poder? como que empoderamiento siempre más me ha parecido una palabra ya también disculpen lo coloquial pero muy manoseada ¿no? muy manoseada y este como que no es para mí al menos para mí no tiene tanta fuerza como la palabra poder o sea la princesa tiene un poder de mentiritas que no es el de la reina la reina tiene un poder más grande porque es reina pero ya es vieja ¿ves? y casi siempre nos muestran estas películas una mujer vieja como mala o sea la vejez está mal ¿no? y cuarto bueno a lo mejor reiterativo pero sí esta cuestión como de enseñarnos a las mujeres que tenemos que ser bellas y si queremos ser feas o somos feas ¿qué? ¿no? entonces mi pregunta es si a partir de estos puntos que te expongo no sé si nos puedas clarificar bien qué postura tienes en específico con la figura de las princesas ¿no? pues es que sí es muy difícil o claro que concuerdo en los puntos ¿no? que nos compartes sin embargo bueno yo trato de pensar ¿no? digo bueno lamentablemente no sé si decirlo así no podemos decirle a todos los niños a todas las niñas explicarles este tipo de puntos ¿no? entonces de alguna manera yo me sitúo o trato de hacerlo en el pensamiento mismo de las infancias en cuestión de su recepción ¿no? entonces sí en lo personal claro que no es que yo avale ¿no? este a las princesas ni que me gusten pero de niñas sí me gustaron de niña por supuesto que lo consumí entonces y a las niñas y los niños actualmente bueno más las niñas claro que lo hacen entonces en esa perspectiva y todos los discursos ¿no? la gran mayoría bombardean a favor de esa postura o a favor de esos gustos o preferencias o sueños e ideales ¿no? entonces es muy difícil no voy a decir que vamos a ir en contra de todo ese gran aparato pues es el aparato del género porque es difícil no se va a poder hacer así entonces en esa comprensión de la dificultad que tenemos pienso que bueno al menos al menos que se abra un poco la brecha o que se represente aunque sea una intencionalidad solo de consumo de vender el producto que es la película pues al menos quiero creer que en algunas de algunas maneras les va a dar una cierta seguridad o poder claro estoy de acuerdo contigo al final como quiera y también de Teresa y que nos comentaba en el chat lamentablemente como quiera si lo hacen o si lo logran pero sigue siendo con ayuda de un varón ¿no? este pero bueno la ilusión o el sueño es que si al menos poco a poco que los niños al menos vayan creando un criterio más amplio no sé si eso pueda ser o no pero bueno al menos me interesa que lo reflexionemos en conjunto que reflexionemos eso y también que reflexionemos qué tanto poder realmente tienen por qué y que reflexionemos si no entonces nosotros no sé como cuidadores de las infancias qué tipo de discursos o de pláticas o de orientación vamos a tener hacia las y los niños ¿no? cuando nos pregunten ciertas cosas de lo que están viendo entonces uno tener ese papel esa responsabilidad ética ¿no? pero sí coincido plenamente y pues no sé a lo mejor no respondí nada yo también coincido o sea yo consumí princesas ¿no? no creo que no sé si me interesaba hacer una pero sí sí las consumía las películas y bueno este no se puede o sea es utópico pensar que van a descolgarse de ahí de estos espacios estas narrativas pero bueno como tú dices poco a poco estamos cambiando Teresa Mora de nueva cuenta te hace un comentario me parece que tampoco es pregunta pero es un comentario dice la serie Vimax creo que podría ayudarle a la ponente ya que en pocos capítulos logra reflejar un sinfín de representación de cuerpos etapas del ser humano no sé si ya la viste dice ella pero sin duda la considero un gran avance para la visibilidad y representación saludos sí no sé si hay algún otro comentario pregunta no ok de tus referentes favoritos ojalá también que pudiéramos como cerrar porque yo sé que te corté perdón este esta postura o posición en la que me encuentro de repente no me encanta mucho porque hay que cortar a la gente pero si pudieras como cerrar la idea de porque son como tus favoritas no que es lo que mencionaste cosas pero como que es lo que nos posibilita entender a partir de esas nuevas corporidades sí bueno no no he visto quiero decir primero que no he visto la serie Vimax pero la la buscaré para verla muchas gracias por la recomendación y este no pues en general esa es mi postura quizás final que no es un cierre no bueno todavía no tengo como tal un cierre o una conclusión sino más bien esta reflexión de bueno porque Disney lo hace porque Pixar lo hace esa es la esa es la primer pregunta no y obviamente es el saber o reconocer críticamente que no lo hacen porque exista un interés real de representación o de o de inclusión verdadera aunque no me gusta usar la palabra verdadera de inclusión no que sin embargo que sin embargo si toca o atraviesan las subjetividades de los niños no de las infancias eso es algo bueno tengo tres sobrinas y lo puedo ver este lo veo en ellas cierto tipo de discursos que ya van cambiando un poco y que de alguna manera si interviene o interfiere lo que ven en esas películas entonces por eso es que me llama más la la atención este algunas de esas son mis favoritas como la de Ralph el demoledor como la del la del toro son algunas de mis favoritas por la misma representación de diversidad de estos cuerpos no bueno no voy a escuchar muy romántica pero lo que lo que me gusta de lo que nos narra es que bueno también otros cuerpos que no cumplen con esas características deseadas o físicas pues pueden llegar a cumplir su sueño no la importancia me gustaría a mí llamarle de su propia seguridad de ser sí mismos de respetarse amarse y aceptarse tal cual son y eso es algo que bueno aunque sueno muy romántica me gusta no que sí me gusta me atrae compro el discurso mentalmente lo compro pero también me hace dudar claro que lo compro porque uno tiene la ilusión somos seres humanos tenemos una esperanza pero claro que dudo mucho de lo que está detrás que es porque realmente solo les interesa que se consuma específicamente esa es la de happy feed la de kung fu panda nos dice que hay otras maneras hay otros cuerpos y que estos otros cuerpos también pueden ser importantes y que también puedes proveer y cuidar a tus seres queridos y a ti mismo yo creo que eso es de lo que de lo que nos representan el discurso con el que me quedaría pero bueno no sé cuál es algo a la reflexión que me gusta traer porque muchas muy pocas veces volteamos a ver quizás el cine para las infancias y me parece que también ahí hay un campo de trabajo muy grande de analizar más por la construcción identitaria de estos niños y niñas que apenas están haciendo y que también deberíamos de volver a ver pero bueno no sé muchas gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta pueden con libertad subir la mano o dejarla en el chat nos quedan como menos de cuatro minutos pero si no si Grisel Rodríguez Reyes tiene un comentario dice el ver este tipo de películas infantiles también tiene responsabilidad los tutores o padres o madres de los infantes para ayudar a la deconstrucción de ciertos cuerpos y justo con esta participación de Grisel Rodríguez yo te quisiera preguntar algo que no sé si llamarlo como pregunta morbosa pero no creo que sea espero que no con esta también controversia que se dio con esta película de Pixar sobre hablando de otros cuerpos pero también de otras identidades de género como este beso entre dos dos mujeres tú como como ves esta perspectiva de cambio de imagen del género es que es bien doloroso porque yo la vi desde la plataforma de Disney y quitaron el beso al final de cuentas siempre lo quitaron lo censuraron y es una cuestión de dos segundos lo que dura no no eso me parece importante no en este caso de voz la year es la la película no este por eso me parece importante porque estoy segura que habrá por supuesto habrá muchas niñas que se van a ver presentadas no eso a mí es importante si vean que hay otras formas de deseo y placer incluso no forma parte de querer forzosamente ver a los niños y a las niñas como que no pueden explorar sus propios cuerpos y sus propios deseos y es algo que bueno digo es parte de o sea es no entonces si estos debates que se están generando alrededor estas inclusiones forzadas y los berrinches de muchos este adultos no estas perspectivas me olvidó el concepto pero sí también nos dice algo acerca de lo que se está haciendo en el en el cine para las infancias los niños la realidad la gran mayoría de ellos ni se fijaron ni se fijaron en eso mi sobrina la fue a ver al cine la vio ni siquiera se fijó en eso a ella le gusta mucho y creo que bueno es para simplemente para que esté ahí es como una es una representación se presenta no que existen porque no los quieran ahí porque no esté representado quiere decir que no existe entonces en ese sentido me parece me parece muy importante que se se abre esa brecha y es bueno ni modo habrá que seguir reflexionando aunque muchas personas no lo quieran ver así su molestia es realmente porque claro que discriminan y claro que violentan estos otros cuerpos aunque ellos quieran decir no y que esa no es y quieran dar otra serie de argumentos la realidad es esa y bueno muchas gracias pues finalizamos conmigo misma esta ponencia que yo les voy a presentar ah bueno tenemos otra perdón otro comentario de última hora otra vez Tere Mora dice concuerdo con el comentario de arriba en mi caso fuimos al cine a ver la película y mis hijos lo tomaron como lo más normal del planeta por supuesto parte de la educación que les doy en casa es que vean caricaturas series y películas con representación LGBT LGBT le recomiendo a la ponente también un capítulo de la doctora Juguete Juguetes en plural donde se representa una familia de dos mujeres y sus pequeños hijos en la actualidad si existe una mayor representación pero falta mucho aún muchas gracias Tere bueno ahora sí sigo yo perdón por cortar así les digo que esta esta postura que yo tengo aquí este personaje que encarnó ahorita es como difícil para mí pero bueno nuevos imaginarios de la feminidad las no move en el cine es mi tema yo soy Eberca Paulina Rodríguez Ayala licenciada en diseño gráfico maestra en estudios visuales y candidata a doctora del doctorado en crítica de la cultura y la creación artística fui becaria del consejo nacional de ciencia y tecnología de forma así mientras estudié la maestría y obtuve mención honorífica en el trabajo terminal de grado llámese tesis también trabajo principalmente como catedrática de licenciatura para las carreras de artes plásticas arte digital diseño gráfico industrial y finalmente obtuve la beca del FOCAEM en su 20a edición que esto fue en 2017 con el proyecto Moiras la magia en los actos cotidianos y entonces pues yo mi presentación estaba como más austera porque más bien como que me funciona así entonces se las voy a presentar por aquí y yo sí les voy a leer disculpen si no leo muy bien pero para que no se me vaya el tiempo entonces dice ya me estoy contando el tiempo no los imaginarios de la feminidad las no-mo en el cine ¿qué papel tiene o tenemos las mujeres fuera de la maternidad? es una pregunta que me ha hecho por mi contexto y experiencia de vida desde que yo era joven sin embargo en aquel tiempo no existía un diálogo más abierto y franco con respecto a este tema como ahora existe dado que la maternidad ha sido una demanda cultural y social importante dirigida especialmente hacia nosotras pero este cambio se debe sin duda a la tercera y cuarta ola de los feminismos los cuales han abierto discusiones importantes y nos han hecho preguntas cruciales a las mujeres sobre la decisión trascendental como esta en nuestras vidas tanto en lo privado y en nuestros papeles y roles en lo social y lo político sin afán de contarles toda mi historia solo resumiré que hoy en día tengo acceso a más información o todos la tenemos y entre todos esos datos que circulan me encontré asuntos relacionados con el movimiento de las no-mo que en décadas anteriores no había ni siquiera una mención en películas mucho menos en la educación formal ya ni digamos en la formación familiar el cine en este tenor nos muestra un inconsciente colectivo que nos posibilita vernos y reflejarnos en él de modo que las nuevas miradas que éste nos arroja para el ser mujer han estado en cambio y precisamente nos vemos reflejadas en un desplazamiento hacia las no-maternidades y otros aspectos de la vida cotidiana nota importante y debe aclarar llegando a este punto a la mesa que mi postura con respecto a los cineastas no es que ellos estén creando esta nueva realidad sino que cineastas y artistas en general somos hijos de nuestro tiempo como un colega mío suele decir esto se traduce en que los artistas somos voz de nuestros tiempos no es que pongamos palabras en la boca ajena sino que somos capaces de ser más conscientes las ideas que circulan en la psique de las sociedades y sumándole a todo lo anterior el poder de difusión del cine nos encontramos ante un momento privilegiado de la historia en el sentido de cuestionarnos qué queremos ser como mujeres aunque me parece que hasta el sentido mismo de la identidad de género se está transformando de fondo pero ¿qué es el movimiento de las no-maternidades? el concepto es un acrónimo de las palabras en inglés no-mothers es decir la no elección del rol femenino de la madre las no-mows somos mujeres que no queremos o no pueden en otros casos tener hijos este concepto se considera hoy en día como un movimiento ya que incluso existe la etiqueta de la generación no-mow entre la gente de a pie e incluso entre celebridades del ámbito del cine si bien las estadísticas de las mujeres que sí han sido madres en el pasado son apabullantes el alza de las mujeres que no deseamos tener hijos se ha estudiado y registrado desde la década de 1970 según Albert Steef director del centro de estudios demográficos de la universidad autónoma de Barcelona estos en España un porcentaje importante de mujeres aunque ciertamente aún considerado minoría nacidas en esta década no serán madres las causas no han podido sin embargo estudiarse de fondo pero entre las que sí se han detectado se enuncian por ejemplo porque las mujeres realmente no lo deseamos porque no tienen pareja porque no encontramos un entorno laboral adecuado porque no hay condiciones materiales económicas o emocionales o simplemente porque no pueden en términos biológicos Albert Steef señala que el factor de realmente no desear madres es apenas un 5% de la población en contraste con un 2% por factores biológicos y un 18% por falta de condiciones materiales y afectivas en suma las nómadas representan entonces un 25% de la población en contra de un 75% de mujeres quien han querido o han tenido que cumplir con la demanda materna ahora bien lo anterior nos hace preguntarnos si la decisión de ser madres podría estar determinada por una publicidad y difusión en diversos medios incluido el cine que no siempre cuestiona si al final de cuentas todas debemos y queremos terminar siendo esposas madres y cuidadoras de toda la familia no solamente de nuestras parejas pues los cuidados maternos están culturalmente dispuestos para hacerse extensivos no solamente a los hijos y cónyuges sino al resto que así lo demanden somos las cuidadoras de la sociedad dice Orna Donat esta pregunta es justamente lo que hoy vemos en la mesa de discusión del cine contemporáneo con películas como The Lost Daughter o La Hija Oscura en su subtitulaje al habla hispana ópera prima de la actriz estadounidense ahora cineasta también directora Maggie Dillenhall estrenada el 16 de diciembre de 2021 y The Worst Person in the World o la peor persona del mundo dirigida por el cineasta noruego Joachim Trier estrenada el 13 de octubre del mismo año que el anterior en ambas películas podemos encontrar un discurso diferente de los roles y la identidad de género con respecto a lo femenino por un lado podemos hablar de la separación necesaria necesaria que debería ya de haber entre ser mujer y ser madre así como también la posibilidad de permitirnos pensar en una vida sexual abierta y sin tapujos la experimentación del placer en las puertas de una edad más allá de la madurez y acceder a la educación y a puestos de trabajo tradicionalmente asignados a los hombres estas ideas aunque parecieran ya superadas son un cambio complejo y necesario en donde el cine juega un papel muy importante a la hora de hacernos pensar en estas posibilidades que incluso hasta hoy en día y con toda la revolución de la cuarta ola de los feminismos en plural a mucha gente le parece tabú entremos pues ahora en el tabú sobre la no maternidad este se encuentra arraigado en ideas tales como la premura con respecto al reloj biológico del cuerpo femenino o gestante según sea el caso del imaginario del instinto materno que en realidad podríamos desarticular y cambiar por una idea más realista que es la vocación materna y la perspectiva del amor romántico que el mismo cine nos ha vendido por décadas sobre que las mujeres necesitamos de un hombre y que no somos nada sino una familia que nos acoja proteja y asiente valores que ciertamente son cuestionables en la medida en que no todas nosotras deseamos deseamos atender y obedecer a dicha demanda lo anterior además se refuerza con expresiones y acciones en lo social tales como la advertencia casi amenaza de te vas a arrepentir algún día u otra otra idea más seductora y en apariencia benevolente sobre que lo más hermoso que nos puede suceder a las mujeres es ser madre pero sobre este último manifiesto la socióloga que ya mencioné Orna Donat en su libro Madres Arrepentidas dice lo siguiente cito creo que la idea del instinto maternal es una cuestión política para alinear a las mujeres hacia la maternidad al igual que lo del rol biológico la maternidad tiende a enveñecerse por dos razones una es que nuestra sociedad necesita nacimientos y por lo tanto tiene que vendernos una motivación para hacerlo y la otra es que como en muchas otras sociedades se tiene una percepción muy rígida de cómo deben de ser las mujeres buenas y correctas la sociedad no quiere que abandonemos ese rol cierrosita es el manifiesto de Donat entonces este nos hace preguntarnos si ser madre es lo mejor que nos puede suceder como mujeres ¿por qué tanta publicidad al respecto? ¿por qué señalarlo tanto si es tan espectacular? si fuese siempre tan bello y siempre así para todas todas querríamos entonces hacerlo más la existencia de las no-mo nos confronta ante otra realidad que nos hace además demandar a la sociedad una participación más activa por parte de los hombres en la paternidad específicamente en los cuidados y la crianza de toda la familia en materia de cine que es lo que nos atañe hoy en esta mesa la primera película que mencioné The Worst Person in the World justamente nos presenta la realidad de una joven Julie quien va a cumplir sus 30 años de vida y se encuentra en un caos existencial no sabe exactamente qué estudiar pasa de una licenciatura a otra no está segura de si ser madre o no no tiene un plan de vida bien trazado en general más llama la atención el título de la misma película La Peor Persona del Mundo me pregunto si no desde el título se nos plantea lo siguiente y si el protagonista hubiera sido un hombre sería también la peor persona del mundo por querer experimentar con mayor libertad toda su existencia acertar en sus decisiones cerrarlas lanzarse a la aventura romántica y sexual entre otros aspectos Julie interpretada por Renat no teme esta experimentación que algunos de los críticos de la cinta han calificado como egocentrista y narcisista pero el ejercicio de cambiarle el género a la protagonista nos da luz sobre si no estaremos realmente juzgando lo que Donat menciona sobre el tabú del ser mujer y vuelvo a citarla en muchas sociedades se tiene una percepción muy rígida de cómo deben ser las mujeres buenas y correctas cierro cita Julie no es precisamente ni una buena ni correcta mujer pero como cualquier ser humano sea o no de este género tiene el derecho de hacer con su vida lo que ella decide hacer quizá en un protagonista masculino en él esta realidad es que a Julie no se le disculpan en él pasarían sin pena ni gloria con el género opuesto por su parte tenemos el caso de la madre arrepentida en la cinta The Lost Daughter o La Hija Oscura en la cual el director hace una especie de diálogo con la misma protagonista quien lleva por nombre Leda interpretada por Olivia Coleman mediante flashbacks de su vida la vemos por ejemplo ciertamente arrepentida de ser madre en su juventud agobiada por la demanda de atención y cuidados constantes por parte de sus hijas al igual que de su esposo quien además no la apoya en la crianza en medio del escenario de su ascenso de la carrera como profesora ella también aparece como una brillante filósofa Leda ya en su edad adulta en un viaje vacacional conoce a Nina protagonizada por Dakota Johnson una madre joven con quien se ve reflejada puesto que notamos en ella una clara sensación de cansancio quizás asfixia producto de su relación con su esposo la familia su hija incluso con su deseo de tener un escape con un amante con su amante para concluir esta ponencia es notable ver la diferencia entre ambas películas mientras que la cinta The Worst Person in the World ha sido escrita o inscrita más bien dentro del género comedia romántica la segunda The Lost Daughter es un drama oscuro el análisis de los géneros no queda en segundo término entonces en la medida en que la no maternidad es un tabú más susceptible de poner en jaque pues por otro lado el tabú de ser madre madre arrepentida es más delicado en la medida en que este involucra a más actores entre los que figuran por supuestamente los hijos sin embargo es necesario cuestionarnos todos estos papeles a favor de colocar en el cine y sus discursos nuevos imaginarios de la femineidad fuera del rol materno pues ser madre y ser mujer no es lo mismo nunca es lo mismo muchas gracias ponemos a disposición el que puedan levantar la mano el que puedan también dejar comentarios en el chat y los espero parece que no entonces bueno no me puedo preguntar a mí misma así tenemos a ver en esa bala adelante es que estaba pensando si dije si no no voy a poder decirlo bien este bueno la verdad es que también es un tema que me interesa muchísimo las tres ponencias pues nos hemos encaminado muy bien en esa línea no este y fue es algo en lo que también coincido con tu trabajo mi pregunta sería bueno es pregunta y no es pregunta quizá lo que me hace reflexionar sobre estas también representaciones de las maternidades y de las no maternidades también incluso es algo muy parecido a la pregunta que yo también me hago con respecto a mi tema ¿no? ¿qué tanto consideras tú o si a lo mejor ni lo piensas ¿no? ¿qué tanto consideras que forma bueno la película obviamente la de la donde sale Cota Johnson este obviamente esa película es maravillosa ¿no? digo pero bueno en general ¿qué tanto consideras tú que quizás es una repetición de discurso o que quizás es un discurso que se utiliza más como en vías del consumismo por las líneas que están actualmente resurgiendo o que se están enfatizando actualmente o que tanto es una representación necesaria ¿no? como tú misma lo comentabas en tu propia experiencia que antes no lo veías y que bueno ahora sí ya se ven más estas representaciones ¿tienes también esta inquietud al respecto de si hay algunas películas que se suben al carrito para vender la película o esta representación necesaria que trata de ser que trata de partir realmente de la experiencia o de las experiencias de las mujeres ¿no? ¿qué piensas al respecto de eso o es algo que no te cuestionas a lo mejor? No, sí creo que como tú dices es más o menos el mismo cuestionamiento que tú te haces pero con la cuestión de la taquilla de las películas infantiles ¿no? Yo pienso que son las dos cosas porque justo por eso le llaman olas del feminismo que además hay algunas autoras y autores más autoras que autores que ya han cuestionado incluso si deberíamos de seguir con el asunto del feminismo yo estoy muy a favor de ya como dar cerrado el feminismo y a lo mejor por ahí dice alguna doctora más bien pueden ser igualistas ¿no? no porque debamos de cerrar el asunto del feminismo sino como que realmente lo que buscamos es igualdad no y superar este discurso de hombres y mujeres el feminismo lo que tiene es que si plantea todavía binarios o sea hay hombres y mujeres ¿no? y si nos movemos a otra cosa creo que puede podría funcionar mejor pero eso es una discusión aparte yo lo que quiero decir con los feminismos regresando a ellos este fuera de que pudieran un futuro ya no ser no estar hablando feminismos justo se por varios autores y autoras se habla de olas ¿no? ha habido cuatro olas la principal o la primera fue desde la revolución francesa ¿no? la primera que hubo pero ya llevamos supuestamente cuatro olas pero esta metáfora se me hace interesante porque es como eso ¿no? como ser surfistas y subirte a esa ola entonces yo creo que un amigo mío me decía es que estas películas son de agenda como un poco hablando de manera peyorativa pero yo le decía pues son de agenda pero es como subirse a esa agenda ¿ves? como aprovechar la ola como si fuera un tsunami de energía que te posibilita navegar en esa ola con una no sé incluso puede ser un lubricante muy natural para estos temas entonces yo pienso que está bien que nos subamos a la ola yo no no desprecio el por supuesto nada lo que hace Disney de querer jalar taquilla al final de cuentas pues es un negocio y es un negocio muy muy fructífero desde hace mucho tiempo y ellos van a buscar seguir siéndolo entonces yo creo que es como subirse a la ola y aprovechar que estamos hablando de esto como para también llamar la atención ¿no? y hacer ver otras posibilidades además les digo es que esto de las no maternidades o los no mo somos yo me incluyo porque yo no soy mamá ni nunca quise desde los 12 años que me queda muy claro que no quiero ser mamá como que somos minoría y como que no existimos ¿ves? entonces con el simple hecho de que se mencione ya te pones en la mesa de discusión ya sacaste tu carta ya sabes que ahí estás tú y levantas la mano oye también estoy yo ¿no? yo también necesito hablar necesito poner en discusión ciertas cosas que es importante además no nada es para mí que no soy mamá sino para las que sí son o sea es decir el movimiento de las no mo está muy muy interesado en que la crianza sea más compartida incluso en la en el cuestionamiento de la familia ¿no? ya vemos incluso esquemas no nada más de género e identidad y de sexo sino de relaciones diversidades relacionales o sea ya vemos orientaciones relacionales que tienen que ver con cuestionar incluso la pareja está el poliamor la este las relaciones no jerárquicas ¿me explico? o sea creo que tenemos también que ir moviéndonos en esos discursos y cuestionarnos y no sé a lo mejor ¿qué pasa con la monogamia? ¿no? ¿qué pasa con las diversidades relacionales fuera de la monogamia? ¿qué pasa con la crianza en esas en esas estructuras nuevas que estamos viendo surgir en sociedad? hay muchas cosas que que estos que estas películas nos muestran por ejemplo esta que les decía que es más como de tipo comedia romántica The Worst Person in the World nos muestra a una chica súper libre que sí se le tachó la crítica o se le ha tachado narcisista pero pues si fuera un hombre a los hombres nos dejamos de hacer eso ¿no? y está bien como que ese discurso social está bien pero si es en una mujer nos nos causa escozor porque nosotras no nos debemos de mover de ese lugar de del cuidado de no nada más de la familia como ese donut de toda la sociedad somos las cuidadoras de la sociedad entonces pues no sé si te respondí también pero esa es mi esa es mi visión ¿no? Teresa Mora nos dice Berca que excelente presentación creo que la maternidad está romantizada sí y sí creo que la posición de la sociedad será más dura aún con las madres arrepentidas las no maternidades son bastante liberadoras y revolucionarias ya que dan luz a un estilo de vida que muchos muchas en el pasado desearon y hoy se vuelve una realidad felicitaciones y gracias por la invitación ha sido un gusto poder escuchar todas estas voces es comentario nuevamente este ajá muchas gracias no sé si alguien más nos quedan en algunos minutos alguien más quisiera como comentar en el chat o hacer alguna pregunta si no bueno entonces parece que podemos cerrar las mesas terminamos terminamos muy temprano por aquí en nuestros apoyos logísticos los invitan a conocer las presentaciones editoriales llevadas a cabo en el congreso en la página que nos ponen en el chat y también nos invitan a que si necesitan ustedes como oyentes o como público una constancia del día de hoy y sucesivas por ahí también nos dejaron la linga entonces muchas gracias a todos por su asistencia yo doy por cerrada la mesa no sé si los organizadores tengan algún comentario final pero por mi parte es todo muchas gracias hola pues únicamente los invitamos a seguir si quieren estar como espectadores de la siguiente mesa que se llevará a cabo de seis de la tarde ocho de la ocho y cuarto de la no seis y cuarto a ocho y cuarto de la tarde ahora ciudad de México va a haber los temas del proyecto educativo de unidad nacional y su representación cinematográfica por Yolanda Mercader representaciones espaciales en el cine de oro mexicano una mirada caleidoscópica a la modernidad y a la justicia social por Marta por Sara María Gálvez Mancilla los inicios de la enseñanza de cine en Brasil el proceso de implantación y desarticulación del curso de cine en la Universidad de Brasilia por Leticia Gómez y la implantación del programa de cine educativo en Colombia en los años treinta por Angie Rico Agudelo entonces pues sería todo por nuestra parte muchas gracias nos despedimos que pasen buena tarde ojalá nos acompañen a las demás mesas gracias gracias